Bueno, Gabriela, perteneces a la Fundación Logosófica de Argentina y en principio queríamos preguntarte cómo te acercaste a esta entidad, por qué. Cuando yo era una estudiante universitaria de la carrera de abogacía, tenía un compañero de estudios que empezó progresivamente a hablar de manera muy interesante sobre temas muy interesantes, me llamó la atención y un día me invitó a una conferencia y resultó ser la Fundación Logosófica, así que ahí tomé contacto, empecé a investigar un poco, me interesó como herramienta para manejar la vida propia. ¿Y qué herramientas te dio que quizás antes no las tenías y que te permitió, como se dice aquí, superarte en algunos aspectos? En realidad la logosofía da un montón de herramientas, es un poco difícil decidir cuál y muchas de ellas se usan además combinadas. Se comienza con un estudio de sí mismo, internarse dentro del mundo propio para conocer un poco más cómo estamos configurados y a partir de allí, de todo lo que nosotros tenemos, podemos empezar a manejar con más destreza los elementos que tenemos o sacar también los elementos que no nos sirven. Y una herramienta clave es el dominio del tiempo. Si muchas personas posiblemente que escuchen esto digan, muy interesante esto de la logosofía, pero yo no tengo tiempo. Y uno de los primeros planteos que se encuentran cuando se comienza la investigación bibliográfica es que si cada uno hiciera un inventario durante el día de los tiempos que aprovecha y de los tiempos que desperdicia, se lleva más de una sorpresa. Hay tiempos que están muertos cuando estamos manejando o en la cola del banco o distraídos, leemos un libro y pasamos cuatro páginas y no sabemos qué leímos. Y ese tiempo, ¿dónde está? Entonces hay una recomendación metodológica que dice que la logosofía demanda un cierto tiempo de estudio, pero requiere en principio el tiempo que se pierde cada día. Cuando uno empieza a darle un mejor uso y deja de perder el tiempo, la vida se amplía. Y está lleno de ejemplos en la vida cotidiana. Yo comenté esto el otro día, una estudiante me hizo un comentario similar. A veces uno se levanta a la mañana y cuando reacciona pasaron dos horas del momento en que se despertó. ¿Y qué pasó durante ese periodo? ¿Quién me levantó? ¿Quién me vistió? ¿Quién me desayunó? ¿Quién me transportó a mi lugar de trabajo? Uno está totalmente ausente de la vida propia en ese momento. Y son dos horas de la vida de uno que se fueron. Que uno desconoce qué pasó y que uno no pudo aprovechar dándole un contenido de acuerdo a lo que uno aspira para la vida. Es fantástico lo que decís. Y vos confirmás y podés afirmar que aquí se aprende a aprovechar ese tiempo. Porque si se llega a lograr y hay éxito es fantástico. Sobre todo en nuestro país. En cualquiera, te diría. Porque en definitiva el tiempo es la sustancia de la cual está hecha la vida. Si yo pierdo un día, tengo un día menos para vivir. Y si uno se pone a pensar en lo cotidiano cuánto tiempo dedica a cosas que realmente no le importan nada y después protesta porque le falta el tiempo. Bueno, ¿dónde está? Es decir, la libertad interna para poder ser dueño de la vida de cada uno. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, por ejemplo, me peleaba con las materias que tenía que estudiar. ¿No? Caso típico. Me tengo que sentar a estudiar para dentro de un mes que tengo un parcial. Y uno perdía el tiempo y los últimos tres días andaba desesperado corriendo detrás de las agujas del reloj. Eso es simplemente una cuestión de administración interna. Si uno deja que pensamientos de distracción coordinen el día de uno, bueno, uno pierde el tiempo. En la medida en que uno empieza a elegir qué pensamientos deja que tomen participación en la vida de uno, uno empieza a hacer de ese tiempo, de ese espacio de vida que está marcado por horas, un uso mucho más inteligente. En realidad, uno aprovecha mejor el tiempo cuando piensa más. Seguramente te habrá pasado alguna vez que decís, uy, no, no pensé, estaba desconcentrado y vas y volvés 14 veces. El que no tiene cabeza tiene pies, se dice. Bueno, el que no está atento tiene que repetir. Y muchas veces volver a ser porque simplemente estuvo ausente, hubo una ausencia de conciencia en el momento en que se dio un episodio X y ha perdido tiempo. Y si uno empieza a sumar todos esos pequeños espacios de tiempo al final de la vida, ¿con qué se encuentra uno al hacer el balance? Ahora, alguien viéndonos acá dice, muy lindo lo que me están contando, pero ¿cómo llega uno a aprender, a poder desarrollar y aprovechar ese tiempo que vos estás diciendo y que lo lograste aquí en la Fundación? ¿Cómo lo fuiste aprendiendo? ¿A través de cursos, a través de charlas, a través de estudios? ¿Cuánto tardaste? Bueno, en realidad, digamos, la economía del tiempo se aprende bastante rápido. Cuando uno empieza a poner un cierto orden en la vida interna, rápidamente empieza a encontrar mejor las cosas. Igual que en un ropero. Ordenas el ropero, las cosas aparecen más rápido. Cuando ordenas la mente, más rápidamente afloran a la inteligencia los recursos necesarios y uno no está perdiendo el tiempo buscando lo que necesita. En mi caso en particular, yo te diría que, no sé, al mes de empezar a estudiar, empecé a darme cuenta también de que dedicaba bastante energía a cosas que no me importaban. Y la fui eliminando. No sé, caso típico. Ver un noticiero que te amarga todos los días. ¿Para qué lo mirás? O, bueno, tener, no sé, sistemáticamente la misma discusión con el vecino. Por, no sé, la bolsa de la basura. ¿Por qué le das espacio a esos pensamientos? O, simplemente, no sé, quedarse colgado, mirando por la ventana, en lugar de hacer cosas que uno dice que le importan mucho. Y esto es un tema clave, porque muchas veces el manejo del tiempo es deficiente porque nos falta capacidad. La primera vez que uno hace algo que no sabe cómo hacerlo, requiere mucho tiempo. Cuando uno se supone que tiene más conocimientos, gana tiempo. Pero a veces hay experiencias que se dilatan, que se hacen muy difíciles, porque uno está lleno de prejuicios. No me va a salir. Y probás y probás, y sistemáticamente tenés adentro una fuerza que te tira para atrás. Y perdés tiempo, peleándote. Yo tengo un caso. Yo me peleo todas las mañanas con el snus del despertador. Cinco minutos más, ¡tac! Y cinco minutos más. Y, bueno, falta una decisión en el interno, que es revolver el despertador, por ejemplo. O simplemente decir, si yo me propuse levantarme, me levanto. Pero tengo una pulseada en la mente. En la medida en que el ser no piensa, no tiene la capacidad de dirigir sus pasos. Cuando uno se deja llevar por el azar de lo cotidiano, pierde tiempo y pierde su vida. Bueno, todo esto que estás diciendo seguramente se aprende aquí. Y uno aquí, estás hablando tanto del tiempo, en la Fundación Logosófica no viene a perder el tiempo, justamente. Justamente. Pero lo más interesante es, si yo te preguntara, ¿vos querés tener más tiempo? ¿Te gustaría tener más tiempo? ¿Para qué? Este, para poder desarrollar las cosas que realizo y no me alcanzan. ¿Y para qué querrías tener ese tiempo para desarrollar esas cosas que no te alcanzan? Porque me dan satisfacción personal. ¿Y para qué querés tener satisfacción personal? Para sentirme bien. Uno busca la felicidad, ¿cierto? Uno busca la paz interna y la felicidad. Pero muchas veces, cuando uno en lo cotidiano se traba con algo, no tiene muy claro qué es eso que aspira. Y se deja llevar por el apuro, o por un prejuicio, o por una creencia, que hay algo que está fuera del alcance de las posibilidades de uno. Y en realidad lo que falta es la decisión de empezar. Entonces, cuanto más pensamos y mejor equipados estamos para tomar decisiones, más tiempo ganamos y más libertad tenemos. Porque básicamente se trata de eso, de ser más libre, ¿no? De tener más tiempo para ser más felices y para ser más libres, para ser aquello que queramos. Si uno dice, yo quiero tener más tiempo, no sé, para seguir trabajando y llenarme de billetes, quizás me llene de billetes, pero no necesariamente de más felicidad. Bueno, entonces que la gente no pierda más tiempo, se dé una vuelta aquí por la sede del grano de la fundación porque va a encontrar grandes respuestas. Y sobre todo que el tiempo que uno puede ganar es tiempo que se dedica al cultivo de otra cosa. No solamente a tener tiempo para manejar más fluidamente la agenda de lo cotidiano, sino para ser un ser más íntegro y más vivo y poder disfrutar realmente de las cosas que se viven. No hay que perder los tiempos que uno está en la cola de un banco. Uno puede estar pensando y cultivando cosas de valor en ese momento. Pero hay que estar consciente.